Saludos amigos, en este video vamos a tratar, voy a tratar la parte concerniente a los condicionales que se pueden usar en fricato, esto es, las propiedades de cualquier objeto o cualquier propiedad de los objetos, pueden estar sujetas a condiciones, entonces vamos a ver primero una parte muy simple, sabemos que si saben algo de programación han visto la forma de manejar estas condiciones, una forma es con la, por ejemplo en C existe la palabra IF, si, si tal cosa, entonces si se cumple la condición, entonces se toma, se realiza una operación y si no se realiza otra operación, por ejemplo, digamos que sea eso, acá la forma de establecer esas condicionales, básicamente es la misma pero con un esquema que también se usa en C y es lo que vamos a ver acá, este, pero además de eso hay unos operadores lógicos, por ejemplo el operador lógico I y el operador lógico O, que están implementados en C, por ejemplo con, para el I lógico en C, se utilizan dos ampersand, y para el O lógico, bueno dos rayitas verticales, ok, esos son los operadores, acá en FreeCAD estos operadores no están implementados directamente, entonces hay que buscar una forma, siempre se puede hacer, pero hay que buscar la forma de implementarlo, no es tampoco la mayor cosa, bueno antes de empezar aquí con el proyecto, yo me voy a hacer, yo me voy a apoyar en un proyecto sencillo para explicar la parte de estos condicionales, y bueno les quiero también mencionar que yo estoy utilizando la versión 0.20 FreeCAD, que en este momento es la de desarrollo, y aunque esto que está acá es válido también para la versión llamada estable, que es la 0.19 para la fecha de la publicación de este video, ok, este, como les decía, yo voy a utilizar aquí un proyecto simple, para explicar en concreto la parte de estas condicionales, y luego hacer la generalidad, así, entonces, pero además de eso también voy a utilizar un objeto de Dynamic Data, les sugiero que los que no estén al tanto de cómo funciona este objeto, que vean el tutorial que también he subido a propósito de este banco de trabajo Dynamic Data, este objeto sirve como reservorio de propiedades, bien bien útil también, entonces yo voy a utilizar esto, no tiene que usarse de esta forma, pero yo lo voy a utilizar para la comodidad, entonces, el proyecto que tengo acá, es algo como esto, tengo una, digamos una planchita aquí, vamos a cerrar esto aquí, una plancha con hueco, esta plancha cuadrada y con hueco rectangular, esto no es simétrico, es decir, la distancia desde este segmento a este segmento, no es igual a la distancia de este segmento a este segmento, ¿está bien? Eso lo he hecho con intención, y luego de eso, a esta plancha, que está acá con este agujero, le hice un agujero circular, ¿sí? Entonces, lo que quiero es jugar con el punto, ¿sí? El centro de esta circunferencia, moviéndolo a la izquierda o a la derecha, según lo decidas, ¿sí? Arriba hacia abajo, no, va a quedar fijo, este, el tamaño del radio de la circunferencia fijo, todo está fijo, lo único que va a variar acá, va a ser la distancia horizontal desde el centro hasta uno de los lados, ¿está bien? Entonces, solo para, se supone que quien está viendo esto, ya sabe utilizar el banco de trabajo para design, de todas maneras, también tengo un tutorial de varios videos al respecto, también los invito a que lo vean, pero, por si acaso, la forma en que yo he logrado esto, es así, construí este croquis, ¿sí? Un cuadrado con un rectángulo, que luego extruí, y obtuve esta extrusión. Después de eso, hice otro, otro, otro croquis, ¿está bien? Otro croquis que me sirvió para hacerle aquí un bolsillo. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video, mientras tanto, vamos a, los invito a que se suscriban a mi canal de Odyssey y de YouTube, a que compartan y a que le den a la campanita. Que le den like si les gustó, y si no les gustó, que le den dislike. Saludos.